Hoy en colaboración a Café Con Vertes les quiero presentar al fotógrafo Chema Rivas que a partir del 23 de septiembre estará mostrando sus obras junto a los fotógrafos Aitor Arana, Auka, Lele y las esculturas de Teófilo Buendía y Julián Ortiz en Café Con Vertes, Avenida Europa, número 34, Grignion, Madrid. Chema Rivas es fotógrafo, pero además, o mejor dicho, también es matemático, músico y artista visual. El fotógrafo español más multiprofocionado internacionalmente. Sus trabajos están terminados en lienzos con aplicación manual de resina, aluminio divón y metacrilato. Y hoy nos meteremos en la cocina de su taller para conocer su trabajo. Hola Chema Rivas, buenas tardes. Pablo Duarte te saluda y te da la bienvenida. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Bien, bien. Aquí, esperando. Bueno, un placer estar en contacto con vos y tomar contacto con tu obra. Pero nos gustaría que nos cuentes quién es Chema Rivas, quién es el hombre que está detrás de la cámara. Bueno, un poco complicado, pero yo tengo una trayectoria corta en lo que es la parte plástica. Empecé un par de años, el 2014 y 2015, a trabajar en mi estudio y a partir de 2016 empecé a exponer exposiciones y hice varias en España, varias individuales importantes. Y realmente mi trayectoria la he desarrollado entre el 2017, 2018 y 2019, porque ya en el 2020 todo lo que tenía programado con la pandemia se suspendió. Y en un principio se me puede considerar fotógrafo, pero desde el 2017 prácticamente desde que empecé, quitando el primer año en España, trabajo a partir de obra fotográfica, pero actualmente ya no me considero fotógrafo, porque trabajo más bien en Estados Unidos y en todo el mundo, se llama ahora arte multimedia, que son las nuevas tecnologías que se están aplicando al arte de plásticas, porque yo trabajo siempre en soporte de plástico en yeso, en aluminio, como has dicho muy bien. Pero la fotografía, digamos, es un medio, una base para expresar una idea. Entonces, actualmente estoy muy... Si es verdad que obtuve al principio varios premios internacionales en fotografía y a partir de mi experiencia en Europa primero y después en Estados Unidos, empecé a desarrollar, digamos, una línea que no estaba muy trabajada internacionalmente, que es la parte, digamos, la obra se llama New Media, Multimedia, como tiene varios, que se basa fundamentalmente el origen en la fotografía. Pero no me siento fotógrafo. Claro. ¿Y cómo fue que empezaste esto en 2017? ¿Qué fue lo que te impulsó o te llevó a comenzar con todo esto? Pues lo que me impulsó fue, precisamente, intenté moverme mucho por España y después de tirarme un año intentando exponer, que sí expuse, pero con muchísimo esfuerzo y complicaciones, a la vez de desarrollar esta actividad, intentar exponer España, empecé a hacerlo en Europa. Y me funcionó tan bien que decidí seguir fuera, seguir internacionalmente y, digamos, en España hace tiempo. De hecho, esta posición de ahora, la próxima que se inaugura, ya hace en España casi tres años que no expongo. Entonces, para mí me resulta muy interesante porque después de la trayectoria internacional, me apetecía poner, digamos, lo que presento aquí en esta colección son 17 obras. Son, precisamente, del periodo 2017, 18 y 19. Y las 17 obras han sido todas premiadas internacionalmente. Algunas tienen hasta cinco premios internacionales. Y con la pandemia se cortó todo, porque actualmente soy el ganador de Artespo Nueva York en el 2019, que ha sido el último año que se ha celebrado, soy el ganador de la Feria de Miami también en Estados Unidos, soy el ganador de la Bienal de Forensia en 2019, porque no se han vuelto a celebrar ninguna exposición de estas ferias internacionales con la pandemia. Y, sí, pregúntame. No, no, no. Estaba, mientras te escuchaba, estaba pensando que la fotografía pasa a ser una herramienta más para vos en lo que es tu expresión artística. Entonces, nos gustaría que nos cuentes cómo es el acabado de tu obra, ¿no? Esto que tiene que ver, que nos cuentes para entenderlo. ¿Qué es esta aplicación manual de resina? ¿Qué es el aluminio divón? Bueno, pues, cuando empecé a exponer España, yo conozco a través de la red y en persona conocí a prácticamente a casi todos los fotógrafos más innovadores de España, y yo quería salirme un poco del soporte del papel. Hay quien sigue por la línea más conservadora del papel, y a mí se me quedaba corto, necesitaba ampliar, o que la fotografía cogiera otra dimensión distinta a la que hace ahora, que tiene, ¿no? Y, bueno, yo siempre he sido muy innovador, porque, igual que en la música, estoy últimamente muy metido en todo el jazz de vanguardia, y me interesa mucho la vanguardia y la innovación. Y es curioso porque consulté con todos mis amigos de Madrid, la última vez que puse Madrid, y todos me decían, no, es una locura, eso no, la tenía aceptación. Y empecé a trabajar con lienzo, después con aluminio divón, y después ya se me quedaba corto y necesitaba tratar esa superficie de otra forma, ¿no?, con resinas, que son lo que ya veía que en Estados Unidos se estaba haciendo mucho, pero no había ningún fotógrafo que lo hiciera. Entonces, cuando puse la primera vez ya con resina, que fue en el 2019, curiosamente, yo no esperaba ganar arte por Nueva York, ni mucho menos, porque había muchísimos fotógrafos, pero me llevé la sorpresa que, que bueno, que en vez de ignorar o ver demasiado allí, aquí se valora mucho la innovación. Y eso fue un intento, y además, no solo la fotografía pura, sino trabajar con, bueno, trabajo con programas de arquitectura, de estudios de vectoriales, y de triangulación y demás, y eso lo llevaba practicando desde el 2014 y 15, y se plasmó también una obra gráfica, que para mí eso fue, porque es una dimensión distinta, pues se trabaja, no en tres dimensiones, sino trabajo de infinitas dimensiones, y ha sido un trabajo de investigación bastante largo, para llegar a ese punto. una mezcla entre tecnología, arte, matemáticas, pero siempre para plasmar una idea, no es únicamente diseño, yo no hago diseño, ni arte gráfico normal, intento innovar. Claro, totalmente, sí, eso está muy claro. Chema, ¿qué es el aluminio divón? ¿Cómo es ese material? El aluminio divón es una superficie, como su nombre dice, es un aluminio preparado, sobre el que se imprime una obra, y después, bueno, se protege, porque lleva un protector, para que no se estropee, y es un soporte, lo que sucede, que es bastante pesado, porque pesa mucho más que un lienzo, y bastante caro. Eso empecé en el 2017, hace algunas pruebas, lo que pasa, que la primera vez, que expongo un aluminio divón, es ahora en Madrid, porque el problema, de transportar las obras, desde España a Nueva York, y en Nueva York, de vuelta, es muy, muy complicado, y es muy, el resultado, es muy espectacular, porque el aluminio, lo que hace, es que, los colores, los aviva, ¿no? aunque el resultado, no hay aluminio, es decir, el blanco no es aluminio, el blanco es blanco, va impreso encima del aluminio, pero el resultado, es muy espectacular, porque tiene una luminosidad, y una profundidad, que el papel, y el lienzo, no la tienen. Hablabas de, el sacar la obra, para ingresarla, a los Estados Unidos, este, ida y vuelta, ¿cómo es sacar obra de España? Sacar obra de España, es lo más complicado que hay, de hecho, yo tengo, en Nueva York, gran parte de las obras, grandes mías, y en España, tengo las más pequeñas, que entonces, no regreso nunca a las obras, las que se van a Estados Unidos, se quedan en Estados Unidos, y las de España, están en España, porque es un proceso, muy complicado, es un proceso de meses, de tramitación, de aduana, de permisos, del Ministerio, de Cultura de España, del americano, porque claro, es normal, que la obra artística, tenga que estar protegida, para que no haga, no haya evasión de obra, digamos, del patrimonio, entonces, es un proceso, bastante complicado, sí. Ah, sí, eso acá, acá en Argentina, también pasa lo mismo, sacar o ingresar obra, es una complicación, tremenda. Sí, lo que sucede, que por ejemplo, ya desde hace unos años, hay galerías, por ejemplo, aquí en Nueva York, que en vez de tener que mover, todas las obras, de los artistas, que cuando se hacen, yo expongo casi, cada dos o tres meses, una galería, que es una de las mías, de la experiencia, que es Art House, Nueva York, y lo que se está haciendo ya es, ellos ponen 20 o 30 pantallas grandes, y se proyecta la obra, porque es que si no, es prácticamente imposible, y en Argentina, en Latinoamérica, muchos sitios se está haciendo así también, no es lo mismo, no es lo mismo, de hecho, yo, todos estos premios, que he conseguido, era, yendo yo como galería, aunque soy un artista individual, y moviendo la obra, porque no es lo mismo, presentar la obra, la más grande, que he presentado, fue en el 2019, que precisamente, fue la última exposición, que hice, que fue la final de Florencia, y ahí, llevaba una obra, de 2,40, una sola obra, y gané la final, de 2,40, por, por dos metros, en cuatro módulos, y había que montarla, casi tres horas de montaje, y claro, pero no es lo mismo, esa sí, esa va con resina, pesa bastante, eso, la obra, al más, para transportarla, los cuatro módulos, son casi 30 kilos, pero claro, la obra expuesta, cuando se veía, además de, iba con un vídeo de presentación, también, de cómo se elabora, todo este proceso, el que estabas hablando antes, cómo se llega, desde la idea original, hasta la obra, plástica, pero sí, es muy, muy complicado, pero no, es como, no se puede comparar, la obra, ver la obra expuesta, verla en una pantalla digitalmente. Claro, totalmente. ¿Cómo es el proceso de tu obra, tu proceso creativo, o cuáles son las imágenes que te atrapan, para volcarlas? Pues mira, yo, como buen músico de jazz, que soy, me gusta la improvisación, entonces, yo no tengo un sistema, digamos, único, de trabajo, sino, es un proceso de elaboración que va pasando por distintas etapas, y lo importante para mí es el recorrido del camino, ¿no? No es el objetivo, pensar esto va a quedar. De hecho, esta obra de Multiverse, que se presenta aquí, en la próxima exposición en Madrid, no viene, no viene directo, no fue pensada como una obra gráfica, esto son, porque yo además hago cortos, y hago, o imagen animada, bueno, lo que es, digamos, cine experimental, y viene de una obra, primeramente fue una obra cinematográfica, y al final el resultado ha quedado plasmado gráficamente, entonces, mi sistema de trabajo, es bastante abierto, no, no, incluso los soportes, o cómo va a terminar la obra, es muchas veces aleatorio, ahora cuando llega a un punto, yo sé ya cuando la obra está terminada, y cuando se queda ahí, ¿no? Claro. Y está finalizada. Claro, que es uno de los procesos más difíciles para un artista, ¿no? Terminar la obra, desprenderse de ella. Sí, sí, pero también hay que saber, hay que saber cuando, incluso, yo normalmente cuando hago una obra hago series, la serie está multiverso, tiene dos o tres obras, pero hay que saber, cuando está terminada, incluso una serie completa está terminada, hay que saber el momento, y en la música pasa lo mismo, ¿no? Cuando uno graba, empieza a mezclar, eso puede ser infinito, porque hay millones de combinaciones, entonces, tiene que tener uno el criterio de saber tu obra, qué es lo que quieres contar, y cuando está terminada, lo siento y lo notas, está terminada. Claro, totalmente, ¿por qué es que si no, Pablo, lo que sucede, que le pasa mucho a artistas, que al final, el artista se copia a sí mismo, ¿no? Y eso, es lo último que yo busco, entonces, cuando está algo, se continuar con la idea, porque gusta, porque te lo piden, a mí me parece bastante peyorativo, cuando la obra, yo cuando la obra está terminada, se acabó, se acabó, ahí está la obra, se puede poner, pero no seguir con la misma idea, años, de hecho, yo en estos tres años, he dado mucho cambio, y la posición se ve, ¿no? Cómo paso de un estilo de obra, claro, la verdad que al principio, me moví mucho por Europa, sobre todo Italia, que no olvidemos, que es la cuna del arte, y bueno, el premio, todos los premios que gané, el Carvalho, de la final de, de, en la Bienal de Venecia, y claro, Italia, cuando yo llegaba a la obra Italia, mi obra italiana, que ahí se pone la exposición, es muy especial, es muy especial, la obra americana, Nueva York y Miami, digamos que es, más de vanguardia, porque cuando el primer año, en 2018, fui a Artespo Nueva York, ahí empezó, la obra plástica, de multiverso, yo digo, bueno, si aquí ha puesto, Andy Warhol, y un montón de artistas, superfamosos, y mundiales, no voy a ir con una obra, a lo mejor, más clásica, porque Artespo, es un poco la vanguardia, ¿no?, de todo el mundo, de la obra fotográfica, de la obra plástica, de lienzo, etcétera, Y es verdad que eso te anima, un poco, a romper, con determinados moldes, aunque después, curiosamente, me he presentado en Europa, con lo que estaba llevando a Estados Unidos, y he vuelto a ganar otra vez, con una obra mucho más moderna, a veces, y no es que yo haga la obra, para donde voy, sino a veces lo piensan, va para el año pasado, que se puso en Artespo Nueva York, en 2017, viendo un poco, y dije, no, aquí voy a ir con algo rompedor, porque, para llevar, lo que ya está hecho, la verdad, no me interesa mucho. Totalmente, totalmente. ¿El proceso de tu obra es largo, lleva mucho tiempo, vas trabajando con distintas líneas, o te vas dedicando a cada obra en particular? sí, de hecho, Multiverse, por ejemplo, que se terminó en el 2018, llevaba ya prácticamente cuatro años, trabajando en esa obra, hasta que ya surgió la obra, porque empecé con un programa, el citado antes, de arquitectura, que por cierto, es el que usa Hacienda actualmente, para estudiar, en España, cómo se declaran los terrenos, y las construcciones, y demás, pero claro, era un programa matemático, y aquello no estaba, no era un programa, un programa, un software de diseño, un programa que está pensado, para otra cosa, y hasta que no llegué a la idea, de hecho, al principio, me salieron unas obras, que yo después, yo las descarté de entrada, y después las visto por ahí circulando, hace un año, o por ahí, y yo eso lo descarté, porque quería llegar mucho más lejos, pero claro, yo no estaba cuatro años trabajando, yo de cada dos o tres meses lo dejaba, cogía otro tipo de obra, seguía con la otra, y poco a poco se iba gestando la obra, hasta que un día hizo plaf, y aquí está, y dije, esto, esto sí, sí es lo que yo busco. Claro, para tu trabajo, es casi hasta obvio, preguntarte, o decir, que usas cámara digital, ¿cómo es tu relación, con lo analógico? Bueno, me hace una buena pregunta, y un largo debate, ¿no? Yo, es un larguísimo debate, y a lo mejor, mi respuesta, llega a algún compañero, que no le gusta, yo desde los 13 años, tengo cámara analógica, de fotografía, siempre la fotografía, me ha acompañado, pero, pero no ha sido, mi interés prioritario, me ha acompañado, porque, todo lo que tiene que ver, con la música, por lo típico, cuando estaba en Madrid, tocaba un grupo muy famoso, más famoso de este país, pues, te hacen las fotos, siempre, te llevas recuerdos, y la cámara, la tienes siempre al lado, ¿no? Yo usaba analógico, e incluso, en final de los 80, estuve 10 años, y regalaba un papel, tengo ampliadora, y todo eso, pero, para mí, el mundo digital, como matemático que soy, la tecnología, siempre me, siempre me ha encantado, ¿no? Pero, como pasa en la música, y esto es un consejo, para los más jóvenes, no se puede, conocer el arte, si tú no conoces, lo que se ha hecho antes, lo analógico, no puedes entrar directamente, en lo digital, y pensar, y olvidar, yo trabajo, como si trabajara, analógicamente, con papel, pero, en vez de estar manchándote las manos, de estar en un cuarto oscuro, tal, pero, mis planteamientos, son los mismos, igual me pasa en música, cuando grabo y mezclo, yo grabo en analógico, una mesa analógica, pero, claro, lo que es, la toma de sonido, después trabajo con, con software, con software, con multipistas digitales, que van en rack, y trabajo con todo digital, desde principios de los 80, casi, el primer estudio digital, que hubo en Andalucía, lo monté yo, al principio de los 90, pero, claro, para eso, tienes que conocer, tienes que haber trabajado, muchísimo, en analógico, tienes que saber, lo que es un manetofón multipista de cinta, tiene que saber cortar, y editar, y mezclar, entonces, lo que veo, lo que yo veo, que se va a perder, y esto es muy interesante, porque, mis alumnos, que ya tienen treinta y pico años, y han estudiado ingeniería, de sonido y demás, les falta la práctica analógica, no conocen, lo que ha sido el analógico, y no se lo pueden imaginar, porque si no lo han vivido, y no lo han procesado, entonces, es una experiencia, que falta, y desgraciadamente, se va a perder, se va a perder, porque los que vivimos eso, algún día, desaparecemos, y ya lo que queda, es lo digital, que es inevitable, que esto es un proceso, y que va a terminar, entonces, el analógico morirá, ahora, no soy de los que, van con la cámara leica, del año 59, y ven una digital, y se dice, oh, qué horror, el demonio, no, cruce, y trabaja, en todas las tendencias, sí, es que me trae sin cuidado, que esté hecho una digital, con un móvil, con una cámara analógica, me da igual, me da igual, claro, yo lo otro día, lo hablaba, que un fotógrafo, me decía, que la foto no se saca con la cámara, se saca con el corazón, ¿no? claro, claro, mira, la foto, como la música está antes, antes, y eso de capturar una imagen, no, la música, y el arte, yo la obra plástica, la tengo en la cabeza, tengo una idea, un concepto, y igual pasa en música, y después lo plazma, es decir, la foto no está en el visor, la foto está dentro de uno, lo que uno quiere ver, y cómo lo quiere ver, el arte es eso, la música está antes, tú tienes una idea, pues, has oído algo, música del Mediterráneo, lo que sea, entonces eso te hace saltar la chispa, igual que en la fotografía, y en la pintura, ¿no? si no, si no tienes una idea, queda igual, el proceso que uses, que eso se ve ahora mucho, sí, claro, hay que tener algo que decir, ¿no? hay que tener algo que decir, y sobre todo, que no esté contado, o que lo cuentes de otra forma, pero volver a la fotografía, yo estoy muy cansado de ver lo mismo, miles y miles, es la misma foto, hecha por 100.000 fotógrafos, pero no deja de ser la misma foto, está ya hecha, se hizo, y entonces es un poco absurdo, es como en música, yo cuando oigo un tema, yo los primeros 10 segundos decido si sigo oyéndolo o no, porque es que, digo, es que ya me lo han contado mil veces, no me interesa, a menos que sea historia de la música, ¿no? voy a escuchar los Rolling Stones, cuando el batería del pobre, que ya Charlie Watts tocó, eso es distinto, esa es historia, pero que alguien nuevo, no, voy a hacer un tema, digo, por favor, si está hecho 500 veces, entonces, que te descubra, que te cuente algo nuevo, lo único que me interesa, es que te cuente, mira, tenemos poco tiempo, en esta vida tan rápida que llevamos, entonces, yo perder tiempo con fotografía, o con música, que he oído, y además muchas veces son malas versiones de los originales, que es lo peor que me han dicho, si yo quiero oír esto, me voy al 72, no escucho este disco, porque está hecho, ya, está hecho, y se hizo, y bien hecho, no lo he dado, ¿verdad? Tal cual, tal cual, tendríamos que, en algún momento te voy a llamar, para que hagamos un programa, especialmente para hablar de música, ¿cuál es una obra gráfica? Ah, uff, uno o varios, uno o varios, por supuesto, uno o varios, ahí hay mucho, de hecho, yo cuando, cuando trabajo en mi obra gráfica, yo pienso en música, yo pienso en jazz, yo pienso en un tema, yo no pienso en mi estructura mental, este, quieras que no, desde los 16 años, a pesar de estar con la fotografía, estoy con la música, entonces, yo pienso en estructuras musicales, no pienso en estructuras, mi cabeza está estructurada de esa forma, en la improvisación, yo me baso muchísimo en la improvisación, de hecho, a pesar de haber estudiado música clásica, mi cabeza es improvisación, improvisación es todo, en el método, cómo lo hace, en los instrumentos, qué vas a elegir, en el tipo de música, que es improvisación, no, yo toco rock, y hay que tocar, como tocan los grupos, uff, qué pesado, es que eso me aburre, el tener que estar supeditado, un estilo, claro, es cómodo, es muy cómodo decir, este es el estilo, y voy a seguir por aquí, pasan 40 años, y sigue haciendo los temas, y sigue sonando igual, bueno, mejor, porque con la tecnología, la gente con los años, y muchos compañeros míos, de los años 70, que tocan un poco mejor, pero sigue tocando igual, sigue tocando, la misma música, un poco mejor, porque han aprendido, y la experiencia hace, y también el sonido ha mejorado, y hay muchos más medios, que había hace 40 y 50 años, cuando quiera, me llamas, y hablamos de música, que yo encantado, si, si, me va a encantar, hablar de tus composiciones, que instrumentos son, son los tuyos, bueno, yo soy fundamentalmente, guitarrista, toco todo tipo de guitarras, jazz, pero no el jazz, cuando yo hablo de jazz, y me dicen, a mí, los amigos, la gente que conoce, me gusta el jazz, y te ponen, un disco de los 40, digo, ya, no es que desprecies, las raíces, lo que pasa, que el jazz, y de hecho, yo en las redes, a veces, ponía, el jazz me gusta la vanguardia, y la vanguardia, es lo que se ha hecho, de hace 5 años para acá, y la gente que oye jazz, muchísima gente, no oye el jazz actual, no se oye nada, no se conoce nada, y bueno, es muy interesante, oír las cosas de los 40, hay que conocerla de los 50, pero que actualmente, el jazz, está muy lejos, del que hacía, Miles Davis, en el Tekin o Blue, está muy lejos de eso, y además, me gusta mucho la música clásica, la música atonada, la música de vanguardia, y el jazz, y la música de vanguardia, digamos, entre comillas, culta, prácticamente, a veces, hay muy poca diferencia, entonces, los estilos, se van enriqueciendo, y fusionando, ¿no? Bien, Chema, recordanos, que lo hablamos, al principio de la nota, las obras, que vas a estar exponiendo, en Café Convertes, a partir del 23 de septiembre. Sí, mira, llevo 17 obras, que van presentadas, en cinco formatos, hay una, que es la más grande, que no se ha expuesto todavía, esa obra, se va a ver, precisamente, aquí en España, que es de 160, por 160, de tamaño, lleva cuatro módulos, y después, el resto, hay dos de un metro, por 75, en aluminio divón, y otro, y los formatos que hay más, son de 80 por 80, otro de 100 por 75, en lienzo, también, como los de 80 por 80, y los más pequeños, son de 60 por 40, en aluminio divón, yo cuando le digo a algunos amigos, 60 por 40, para mí es pequeño, me dicen, ¿cómo pequeño? Es muy grande, es muy grande, para mí, es 320, es 320, por 240, claro, no piensa en tu casa, tiene que poner, pues, tres de 60, y te llena la pared, pero, pero, para mí, grande, al principio, cuando dice, los de un metro, por 75, después, uno, 20 por 80, me parecía grande, conforme vas creciendo, ya, te parecen normales, y aquí está representada, digamos, toda mi obra premiada, que es lo más interesante, ¿no? Ahí, ya veréis que hay distintos estilos, digamos, todos los estilos que he desarrollado, entre 2017, 2018, y 2019, está toda mi obra representada, Bien. No está toda, pero sí está representado, digo, los distintos estilos que he desarrollado, en este periodo. bien, la gente va a poder disfrutar, entonces, de tu obra, a partir del 23 de septiembre, junto también, a la obra fotográfica, de Aitor Arana, de Ucalele, y las esculturas, de Teófilo Buendía, y Julián Ortiz, esto es, en Café Convertes, de la mano de Gemma Abad, ahí en Avenida Europa, número 34, en Grignón, Madrid. Gemma, te mando un fuerte abrazo, desearte lo mejor, para esta muestra, y para todo lo que estás proyectando, con tu arte maravilloso, y la promesa, de un próximo encuentro, para hablar de ellas. Un placer, y un abrazo muy grande, Pablo, y por supuesto, que cuando quiera, que estamos, y vamos a hablar largo, y tendido, de música, también, por supuesto, Pablo. Va a ser un placer muy grande, un abrazo fuerte. Un abrazo fuerte, Pablo. ¡Gracias!